Gente en este vídeo vamos a ver el golpe encima de la mesa que ha dado Ansu Fati en lo que a su renovación con el Barcelona respecta hablaremos de las sorprendentes declaraciones de Josep María Bartomeu y una gran noticia sobre Pedri y Gaby. Vamos a ello. Hola de nuevo gente, ¿cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Objetivo Gol. Vamos a analizar la última hora del Barcelona y vamos a hacerlo con varias noticias, por tanto te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo y a que nos dejes un buen like. Vamos sin más dilación, analizar la primera noticia y vamos a hablar de la advertencia de Ansu Fati a su agente sobre su futuro. El FC Barcelona tiene como gran prioridad renovar el contrato de Ansu Fati, el cual vence en el verano de 2022. Los azulgranas son conscientes de que el canterano es la estrella del futuro y referente de la delantera del equipo a corto y largo plazo, razón por la que harán todo lo que esté a su alcance para que firme un nuevo acuerdo tal y como lo ha hecho Pedri González que ha renovado hasta la temporada 25-26 con una cláusula de restricción de mil millones de euros. Ansu Fati es el siguiente en la línea de prioridades y la intención de los culés es cerrar su caso lo más pronto posible, pero Jorge Méndez es el obstáculo en el camino. El agente portugués visitó la ciudad condal este miércoles y se pensó que su objetivo era reunirse con los directivos de la entidad culé, pero finalmente solo cenó con la familia Ansu y el propio jugador. El mensaje que ha dado el futbolista de 18 años a su agente ha sido más que claro, solo está pensando en el Barcelona. De allí no hay nada más, de hecho, según ha desvelado Mundo Deportivo, la frase que ha dejado Ansu al portugués es ¡Solo Barça! Así pues, su objetivo es quedarse en la ciudad condal donde ha crecido como futbolista y equipo al que quiere devolverle toda la paciencia y cariño que le han dado durante este último año. Mundo Deportivo ha apuntado, además, que el encuentro de este miércoles fue la primera reunión cara a cara entre la gente y la familia del jugador para hablar sobre la renovación con el Barcelona. Ansu Fati, por su parte, quiere que su círculo cercano sea parte de todas las negociaciones pertinentes y que puedan opinar al respecto porque los considera clave para su futuro. En Can Barça hay prisas por renovar a sus grandes estrellas. Mateo Alemán, director de fútbol del cuadro azulgrana, envió una propuesta al jugador y su entorno después de comentarla con él mismo y ahora está en manos de Jorge Méndez. Los culés quieren que se oficialice de manera inmediata y zanjarlo de una vez por todas. De hecho, se había comentado que la intención de los culés era o es que renovara antes de la asamblea para que Laporta y compañía tuviesen un motivo de alegría para presentar a los socios en la asamblea del próximo domingo 17 de noviembre. Todo apunta a que será la próxima semana, pero hay algo claro, pasará porque Ansu Fati quiere quedarse. Por tanto, mensaje clarito el que le ha dejado Ansu Fati a su representante Jorge Méndez. Vamos a cambiar totalmente de tema y vamos a hablar de las palabras de Bartomeu que se ha atrevido a defender su gestión en el FC Barcelona. José María Bartomeu habló con Mundo Deportivo en una extensa entrevista en la que defendió su trabajo y el de su junta directiva al frente del Barcelona. Lo dijo así, nuestra gestión ha sido muy seria y responsable. Empieza en 2010 cuando llegamos con Sandro Rossell. Lo dice la Liga, la UEFA y las auditorías. Con 180 millones de beneficios y con Forbes valorándonos como el club más valioso del mundo. Ha sido rigurosa con un proyecto y un plan estratégico que se fijó sobre todo en 2015. Primaba la gestión deportiva y todo el proyecto patrimonial, económico y social, comenzó diciendo el expresidente. Tras estas sorprendentes declaraciones, el exmandatario barcelonista continuó su defensa a su trabajo y dejó claro que no es cierto que haya dejado una mala herencia. Lo dijo así, no hay mala gestión, no hay mala herencia. Habría que explicar a los socios que en los últimos años la locomotora del fútbol europeo y mundial han sido los grandes clubes. El Barça es una de esas locomotoras que ha hecho que el club crezca. El reconocimiento en 2020 de que el Barça ha sido el club más importante por delante de todos los demás es un reconocimiento a esa buena gestión, a esa buena herencia que la junta actual tiene que tomar y tiene que hacerlo crecer. Así lo comentó el expresidente, quiso aclarar que si el Barça está económicamente como está es por la pandemia y no por su gestión. Dijo lo siguiente, las cifras tan tremendistas son las auditadas, pero tienen un impacto enorme por la pandemia. Es imposible de controlar y ha afectado a los grandes clubes europeos. La diferencia con ellos es que sus accionistas han reequilibrado el club con ampliaciones de capital o aportando préstamos de sus accionistas. La pandemia ha tenido un impacto tremendo en las cuentas del club. Si no, hablaríamos de mala gestión, pero hasta el 14 de marzo de 2020 ha sido impecable. Como dijo la Liga y los auditores, con la COVID cambió la fotografía. Por otro lado, por otro lado, explicó por qué, bajo su punto de vista, los sueldos de los jugadores del Barcelona son los adecuados para el momento en el que se firmaron. Lo dijo así, no es que aumentara la masa salarial, sino que siguió los parámetros de los ingresos del club. Fuimos los primeros que llegamos a los mil. Si ingresas más, los jugadores tienen ingresos superiores. Hasta marzo de 2020 era asumible, pero desde la disminución de ingresos es insostenible. Dejamos claro que en los últimos años hemos sido al límite de los parámetros de la Liga y la FIFA intentando tener el mejor equipo posible y que los jugadores tuvieran un incremento de ingresos porque ellos también participan de ello con sus títulos. Y el juego, así lo destacó Bartomeu, al hilo de la masa salarial del Barça, que está causando muchos quebraderos de cabeza a la Junta de Laporta, insistió en que hasta la pandemia todo era asumible. Por bien que iba el club, hasta marzo de 2020 nos podíamos permitir las cantidades que se habían pactado. Son contratos muy altos, importantes, porque somos el club más valioso del mundo. Hace unos meses, Forbes lo dijo así por primera vez en 122 años de historia, que en 2020, un año de pandemia, que seamos el número uno del mundo, contrasta con el mensaje de mala gestión. Por tanto, particular el punto de vista de Bartomeu, que sigue defendiendo su pésima gestión. Vamos a hablar ahora, chicos, de Pedri y Gabi, y es que están entre los 20 finalistas al Golden Boy. Tuto Sport publicó en su portada de este viernes 15 de octubre que los jugadores del Barça, Pedri y Gabi, están dentro de los 20 finalistas del Golden Boy 2021. Ambos jugadores han avanzado a la ronda final para alzarse con el cotizado galardón. Los internacionales españoles lucharán por convertirse en el futbolista menor de 21 años que más ha brillado en Europa durante este 2021. Hace tan solo un día, el Barça anunció la renovación de Pedri hasta el 30 de junio de 2026. Por tanto, esta es la actualidad azulgrana. Nos gustaría saber vuestra opinión al respecto y que por favor nos la dejéis en los comentarios justo debajo de este vídeo. Nada más por el momento, como siempre, animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos y aquí os dejamos este vídeo más interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima!